pues nada hola muy buenas tardes a todos un placer estar estar aquí con vosotros en este panel en este panel con esta gente tan buena tan experta en temas que a nivel personal me emocionan muchísimo pues yo soy responsable de green en UCI, green mortgages and loans y el objetivo es al final pues hacer un desarrollo, desarrollar todo el tema de la estrategia sostenible en UCI, hacer un boost de esa estrategia tanto a nivel del negocio por así decir, a nivel del core business como a nivel también de todo lo que es in house tanto por la responsabilidad corporativa con apoyo de la dirección de comunicación corporativa y responsabilidad corporativa como también trabajando muy mano con mano lado a lado con los equipos de structure finance con temas de funding y todo lo que es los criterios ESG que están ahora muy de moda y que pues que hay que tener en cuenta es decir, estoy ahí en el medio entre activos y pasivos, un poco así, pues hablando cuando me han comentado para hablar un poco de todo el tema de la sostenibilidad en este evento, en este fórum y los riesgos que eso que puede conllevar, pues primero habría que pensar que de dónde el punto, de dónde partimos ¿no? y ahora más que nunca partimos de una situación de una economía que vino de hibernar, el tema del COVID-19 hizo una economía ir a hibernar peor diría yo casi que en tiempos de guerra cuando había una parte de la economía que estaba ahí en hibernar, pues ahora con el tema del COVID-19 ha habido toda una economía que se quedó ahí un poco dormida ¿no? toda ella entonces, hablando del plan de recuperación y managing the future no podría dejar de pensar que estar alineado también con todo lo que es que se está hablando mucho a nivel de la Comisión Europea, todo lo que es el movimiento de temas de green, de la sostenibilidad ¿no? el plan de recuperación de juntar el green deal con todo lo que es los temas de la agenda también digital y la transformación digital hablando en temas de la sostenibilidad y todo lo que representa para nosotros desde UCI la banca, la banca es un sector por tradición que es un sector muy tradicional que a veces le cuesta mucho arrancar pero yo creo que en este momento del plan de recuperación, el plan post-COVID-19 es un tema que tanto el tema del green, de la eficiencia energética, sostenibilidad como transformación digital son temas que están muy en la agenda de todos los bancos, todas las entidades financieras yo diría más, incluso entidades financieras, tanto bancos como seguros como inversores es un tema que está ahí como un aspirin en agua ¿no? en eficiencia total desde el punto de vista de riesgos a nivel de la sostenibilidad lo que yo veo a nivel personal diría casi que es el tema del greenwashing es el tema que se habla mucho in-house, fuera también en el mercado ¿y qué es eso el greenwashing? el greenwashing es el tema de que las empresas puedan de alguna manera mientras no hay parámetros, reglas claras que te digan qué es eficientemente energético qué es green, hay que tener una certificación, hay que tener pues algún tag green en un fondo estructurado o sea, mientras las cosas no estén bien definidas al 100% temas de taxonomía, temas de los criterios de parámetros de ESG la gente al final, unos pueden ir por un camino y otros por otros y significa que las personas que pueden querer usar de una forma no muy clara publicidad y marketing, comunicación, no, que están haciendo como que son cosas sostenibles cuando la verdad puede no serlo, me explico mejor, quiero mezclar aquí un poco aquí al final es de cuando yo intento vender o cuando tengo que transmitir al mercado que estamos por el tema de la sostenibilidad in-house, tengo que ser coherente tengo que tener los criterios, los valores muy intrínsecos a mí misma a la estrategia de la empresa de modo a transmitir al mercado que lo estoy haciendo bien porque al nivel de decisión el cliente puede optar por una entidad o por otra por un producto o por otro creyendo en los principios de valores que la empresa puede tener entonces, si yo estoy transmitiendo, si yo estoy vendiendo un producto en un servicio diciendo que ese servicio es de alguna manera sostenible porque tengo principios, valores, misión en mi misión es ser responsable y sostenible y no lo es, eso es el greenwashing es usar de forma indebida pues esas temas de palabras mayores como temas de sostenibilidad ¿Cómo se puede mitigar este riesgo? Desde mi punto de vista se puede mitigar este riesgo de una manera muy sencilla primero a nivel de la entidad financiera como hay todo el tema de reglas que hablaba al inicio el tema por ejemplo del disclosure paper que está ahora en vogue del tema de la EVA y los criterios ESG cuando esos criterios estén muy bien definidos el tema del governance, el tema de los criterios de environment, social y governance a nivel de la responsabilidad corporativa de las empresas a nivel también de las políticas de originación de productos y servicios y a nivel también muy importante de temas de cómo los inversores nos pueden percibir cuando esto esté muy bien cuadriculado, muy bien parametrizado es muy difícil que pase ese greenwashing es decir que ahí tenemos reglas igual lo que es green para mí será green para otra entidad financiera será green para una entidad financiera en España, en Portugal, en Grecia o en Francia es decir, somos criterios que al final nos hacen que haya esa uniformidad para terminar otro riesgo pensando a nivel de avance que puede existir es el riesgo de transición y porque una cosa que hoy es facultativo que sube al carro de la sostenibilidad, que se apunta al carro de la sostenibilidad quien quiere, porque es un tema casi facultativo en un corto plazo será algo obligatorio, sea algo demanding o sea, en junio de 2021 las entidades financieras tienen que tener esos temas contemplados sí o sí en toda su estrategia en sus ejes estratégicos y bajar al terreno con sus planes de acción entonces para mí también ese tema de cuando cuando los criterios de ESG estén definidos bien claros en el Disclosure Paper de la EVA pues ahí ese riesgo será totalmente mitigado y ultrapasaremos fácilmente ese tema del greenwashing y de riesgo de transición Muchas gracias Katia Nada, a vosotros Bueno, yo lo primero que me ha surgido la pregunta es cuando has escuchado todo esto es si estás a favor de una mayor regulación en la materia Por supuesto, sí, sí Yo no puedo decir que para mí una financiación sostenible una hipoteca verde yo no puedo decir que para mí no debería poder decir que para mí tenga que por lo menos tener una mejora de eficiencia energética de un 30% por ejemplo y una entidad financiera decir que con el hecho de que cambie las luces a luces LED ya es una hipoteca verde porque hay esa pequeña reforma o sea, hay que haber no significa que esté bien o esté mal hay que estar bien cuadrado o sea, hay que ir todos hay que todos tenemos que ir con las mismas reglas de juego Y bueno, esto es otra cuestión relativa a esto sería, bueno se ha, por ejemplo en materia de los derechos humanos de las empresas se ha avanzado y se han realizado los estados de información no financiera que en el caso de España además no es sancionable atendiendo el contenido que muchas veces el estado de información no financiera pasa de manera por encima sin hacer mapas de riesgo sobre los derechos humanos afectados a nivel corporativo ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de sostenibilidad? Porque realmente se podría destacar en esa parte ¿Cómo lo ves? ¿Un estado de información no financiera sobre la sostenibilidad? ¿O simplemente una regulación para armonizar esos de alguna manera incluso desde el punto de vista europeo que se considera energéticamente sostenible ¿Y de qué manera? ¿En qué porcentaje? Al final las cosas van de la mano todas ellas es una mezcla brutal aquí o sea van de la mano sí o sí Tú hablas de los derechos humanos a pesar de yo no ser de legal el tema de por ejemplo de la pobreza todos tendrán que tener acceso a una vida digna ¿No? A nivel de a una casa digna y todo eso Hablamos de pobreza por ejemplo y después hay un guiño entre comillas que lleva la pobreza energética es decir uno implica el otro entonces lo que quiero decir eso lo que quiero decir es el tema de los estados no financieros todo lo que tenemos que reportar en los estados financieros que ahora es un poco cada uno habla un poco como quiere más o menos también soy ya estoy apologista o sea estoy a favor de que haya una regulación un poco que tenemos que ir todos por las mismas reglas porque yo puedo querer enfocar más a una cosa que me haga más fuerte y olvidar o poder no querer enseñar tanto la otra mientras que otra entidad hace ese cambio también es decir es un tema casi diría yo de marketing entonces el hecho que esté regulado hace que lo puedes usar y lo puedes poner en uso de la sociedad de verdad o sea la sociedad te va a coger de verdad no tiene que ver con tu capacidad de hacer marketing sí o no tiene que ver con la realidad de lo que es por eso digo que es muy importante como las reglas de juego que estén muy bien muy bien orientadas y muy bien redactadas que sean iguales para todos y y y y y y